Después de tanto tiempo pensando si iba a grabar este video, de cómo grabarlo o cómo hacerlo, pues al fin ha llegado el momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues se vienen muchas cositas más realmente. Ya el video que van a ver la próxima semana probablemente ya lo tengo grabado. Me falta editarlo, tengo que ver algunas cosillas por ahí de edición para ponerlo bien, para dejarlo listito y que quede en su punto. Pero bueno, eso más adelante. Hay que ir todavía a echarle un poquito de edición y tengo que todavía editar este, ¿verdad? Como saben, pues tuvimos unos problemas con el tema del copyright básicamente. Y pues este video ya debería estar subido desde hace una semana. ¿Qué pasa? Pues nos saltó el copy con una canción que iba a poner en el Phase Reveal que iba a hacer otra diferente. Iba a hacer la de TheGrefg, esta del uuuu. Pues esa. Iba a hacer y tenía otra para cuando enseño todo el fondo de los videos y todo eso. Que probablemente siga grabándolos en este mismo formato. La cámara por aquí. Y yo de este lado que se vea nada más esto. Aquí lo que se ve, creo que es el tele, que se ve un poquito blanco porque tengo puesto, ahorita lo enseño, el fondo de Vegeta básicamente que es el que yo tengo en la computadora. Pero pues por eso se ve así un poquito blanco. Pero bueno, creo que este va a ser ahora el fondo de los videos que sean así como hablando a la cámara. Y quizá algún otro o ya veré. Igual me siento en esta silla que tengo por aquí atrás. Ahorita les enseñaré qué hay ahí. Tenía ganas la verdad ya de hacer este Phase Reveal. ¿Por qué? Porque tengo varias cosas planeadas. No sé si les gustaría que hiciera tipo vlogs o algo así más adelante. O quizá uno cada semanita por el sábado quizás. O cada semana de medio poner uno en los sábados y tal. ¿Esto por qué? Porque lleva mucho trabajo el ir grabándolos. O sea, se graba unas tres horas, más o menos cuatro horas el video que van a ver la semana que viene. Si es que lo tengo listo ya para dos semanas y no me atrasé un poquito. Pero ese video llevó más o menos seis horas de grabación. Luego la edición que tengo que meter le van a ser a partir de como seis o ocho horas parecido. Porque tengo que volver a verme los clips. Recortar, cuadrar sonido, cuadrar imagen y todo lo demás. Pero bueno, que se escucha un poquito lejos pero porque lo grabé con esta cámara. Pero pues es todo parte de empezar. No, yo creo que todos comienzan así. Muy sencillito, muy, muy... Al estilo casero se podría decir. Y luego iremos comprando, qué sé yo, pues igual una cámara o algo por el estilo. Para grabar con más calidad, para grabar mejor, para que el tema del enfoque sea mucho mejor. Yo creo que esto me enfoca bastante bien. Es una cámara creo que bastante buena. Graba en 4K a 60fps que es como está este video puesto a máxima calidad. Pero bueno, por aquí también ya tenemos otras cositas. Pero bueno, ahorita lo voy a enseñar con las cosas del cuarto. Dato curioso y esto se los voy a comentar. Porque viendo cómo estaba grabando el face reveal anterior y todo eso. Igual y lo publico, igual y no. Y le pongo pues face reveal fail o algo así. O especial mil fails o algo así. Pero bueno, este va a ser el especial mil subs evidentemente. Pero quería comentarles que viendo bien el video pues quedó como así. Creo, me corto el pelo y todo. Entonces, la verdad que me gusta más volverlo a grabar. Porque ahorita le voy a meter más edición que en ese video. Porque era todo uno de corrido. Y ahora le voy a meter edición y le voy a meter bien cortes bonitos. Para que quede más vistoso y quede pues mejor. Además de que pues evidentemente me cortaba pues el pelo. Que al principio pues no sabía cómo acomodar el trípode. Estaba grabando la parte esta que llevan ahora. De levantarme de la silla, del sillón, del lugar. Como quieran llamarle. Y pues realmente estaba pues un poquito cuadrando la cámara y todo esto. Para ver si quedaba muy abajo, muy arriba. Pero ahora ya creo que ya encontré el punto de este trípode. Y creo que ya queda bastante bien. Aunque podría apartarme un poquito yo creo. Y todavía se sigue viendo bastante bien. Pero, y creo que queda mejor apartándome un poco más. El problema es que no sé el tema del sonido como esté. Pero bueno, ya eso lo iremos barajando poquito a poco. Y yo creo que voy a empezar a enseñarles la habitación. Porque pues si no nos alargamos mucho con esto. Y tampoco es cosa de alargarse. Y bueno gente, ahora me van a escuchar un poquito más fuerte. Así que les recomiendo que le hagan un poquito el volumen. Quizás a lo que le hayan subido. Si le subieron un poquillo y tal. Esto vamos a encenderlo. Porque yo normalmente lo tenía encendido cuando grabé el otro Face Reveal y tal. Se enciende con un botoncito aquí atrás. Y tiene baterías pequeñas. Y pues queda así. Y la verdad está bastante bonito. Los compré el año pasado. Que no lo estoy enseñando bien. Pero ahí está. Ahora sí. Y vamos a encender también la Z. Que quede por ahí bonito. Así para el fondo, ¿no? Que quede bien bonito. Y pues por aquí. Empezamos por este lado. Tenemos un Liger 0 Schneider. Que básicamente es de armar. Tenemos aquí las letras. Evidentemente del canal representativas. La S de Solís. Y la Z con Solís. Bueno, del Solís con Z. Que así es como lo uso yo. Esto básicamente es como un mandito para esto que ven aquí. Esto que ven aquí son básicamente unas luces LED. Que se encienden. Voy a pasar a encenderlas. Y les sigo enseñando. Ahí ya las tenemos encendidas. Espero que se vean bien. Porque yo veo como un poquito de interferencia en la cámara. Pero espero que quede bien al final. Aquí pues tenemos unas figuritas. Estos de aquí salieron hace un tiempo. No recuerdo si en la Toasty. Díganme. Coménteme también sobre todo. Si sus países venden esto. Que son los Toasty. Que se llaman tronaditas. Chirulitos. Quesitos. Todo eso. Y las pizzerolas ahora que salieron hace poco. Pero coménteme si también venden. Porque creo que en toda Latinoamérica venden. Pero igual en algún país no. Por aquí tenemos un Spider-Man básicamente. Este también se enciende. Me gusta bastante. Está muy muy bien hecho. Está muy bien ahí. Como lo ven. Y pues a ver. Aquí tenemos a un Bakugan. Este también. Este también es un Bakugan. Y este de aquí también. Son Bakuganes evidentemente. Este está tirado. Vamos a levantar a Reaper. No sé si llegaron a ver la serie. Ahora incluso hay como tres o cuatro creo. Por acá tenemos a Knuckles. De la película de Sonic 2. Obviamente. Esto es de los videojuegos y todo. Yo conozco mucho a Sonic. He jugado bastante. Por aquí atrás tenemos varios. Estos de aquí me refiero. Son básicamente chocolates. O cajas de chocolate. Que tengo por ahí. Básicamente de Marshmallows. De leche con chocolate. Nueces. Y chocolate negro. Aquí tenemos también. Pues un Creeper con su TNT. Y su roquita por ahí. Tenemos por acá pólvora. Por acá tenemos un Delfín. Saltando del agua. Tenemos por aquí coral de diferentes colores. Amarillo y morado. Tenemos un cerdo. Un épico cerdo con montura. Y pues un cofrecito encima. Y por acá tenemos la llave del cofre. Que realmente es postureo. Es una adrezo. Porque esa llave no abre este cofre. Por acá tenemos a Iron Man. Uy no sé si se aprecia bien. Ahí ya se aprecia un poquito mejor. También tenemos a Spider-Man. Mamadísimo. Ese Spider-Man hizo ejercicio tres años por lo menos. Véanlo como está. A la verga. Aquí tenemos. Pues esto es de Assassin's Creed. Tenemos unas cartas de HBO. Aquí unas de Dragon Ball Z. Esto es un carro de Nascar Razors. Que básicamente era una serie de antes. Esto de aquí es una. Como una lámpara de emergencia. Que era la que se utilizaba hace tiempo. Para alumbrarme y tal. Aquí tenemos la máscara. Tenemos un cubo Rubik. Allá atrás tenemos otro. Que se llama David Gear. Este es uno normal. Tenemos un Vegeta de Lego ahí. Tenemos una bola de fútbol americano. Un Sus. Una Mongoose. Tenemos aquí cuatro pokebolas. Tenemos a Coraje el perro cobarde. Esto básicamente es una bola 8 de chicle. No sé si se logra apreciar bien. Voy a sacarla de ahí para que la puedan ver mejor. Esto es. Pero pues bueno. Como está metida aquí atrás. Igual y no llega tanto la luz. Aquí tenemos tres marcianitos. Que también salían en los paquetes de Toasty y tal. Por aquí tenemos un Holocoon. No sé si los conocieron. Aquí hay otro Holocoon. Aquí está la evolución de Trico Grovile. Tenemos por aquí otro Holocoon. Y esto pues es de un Kinder Sorpresa. Aquí tenemos este pues. Una taza de Among Us. Que me regaló mi novia. Este. Este cosito de aquí. Este avioncito. Me lo regaló Belgen. Cuando teníamos como seis años o algo así. Por aquí está. Tenemos tres ojos ahí. Tenemos un vaso de los Avengers. Esto de aquí atrás. Me lo hizo mi novia. Hay un desorden en la cama. Pero bueno. Espero que no se aprecie mucho. Esto de atrás es un Funko Pop de Kite 6. Que es de Destiny. Bueno. Y esto de aquí también. Es de los Avengers. De cuando salió Infinity War. Por aquí tenemos los juegos. De Playstation 4. Por aquí tenemos los de Xbox. One. Acá tenemos la mascarilla. Tenemos tres setas. Y por aquí tenemos. A un Bowser navideño. Básicamente. Me dio por ponerle el gorro navideño. Y ya está. Y por acá. Tenemos pues. Unas raquetas. De ping pong. Básicamente. Esto de aquí abajo. La caja de los Astro. A 50. Y tenemos aquí esto. Que básicamente son luces LED. Como estas. Por aquí tenemos un Galantmon. Que es básicamente. O un Dokemon. Como prefieran llamarle. Que es básicamente como este. Liger Seller Schneider. Pero bueno. Habrá que armarlo poco a poco. Porque todavía está metido en la caja. Esto de aquí. Es un pico. Un épico pico. De Minecraft. De diamante. Que me hizo mi novia. Para el cumpleaños. Que acaba de pasar. Este control. Lastimosamente. Está mal de momento. Por acá tenemos unos Astro. A 50. Que son los que yo utilizo. Para hablar y todo eso. Abajo está el Xbox One. Y. Aquí tenemos. Este. El Playstation 4. Ya veo que me quedan. 25 segundos para grabar. Entonces voy a grabar esto rápido. Este es el control que estoy usando. Aquí tenemos. Pues la estuche de los lentes. El control. La tele. El. La computadora. Que es donde. Hago las cosas. El teclado. El mouse. Este de aquí. Básicamente. Es un épico tigre. Que hice cuando estaba en quinto de. De colegio. En el último año. De diseño publicitario. Y básicamente. Este fue mi proyecto final. Todavía no está del todo terminado. Pero bueno. Para entonces me valió. Por acá tenemos. Esto de aquí. Es una. Una memoria externa. Esto básicamente. Es una batería externa. Y esto de aquí. Es. Este. Una bocinita. JBL. Que es una marca. Nada más. No tiene nada que ver. Pero no la tengo hace años. Y funciona bastante bien. Esto de aquí. Es la memoria. Donde almaceno varias cosillas. Y con las que llevo para ir a la universidad. Esto de acá. Que no lo había enseñado. Porque no. No lo tenía. Esta. Es una cámara de 4K. Al parecer. Full HD. Vamos a ver qué tal. Voy a intentar probarlo. Voy a intentar grabar algo. Más adelante. O quizá un video. Un boxing. Y tal. Y a ver qué tal está. A ver si realmente. Pues graban 4K. Esta es la silla. También donde grabo. Los videos. Donde paso la mayor parte del tiempo. Que también se enciende. Y próximamente lo van a ver. Y bueno gente. Coméntenme qué tal. Qué les pareció. Cómo vieron el setup. Cómo vieron el lugar. Bien bonito. Obviamente hace falta mejorar bastante. Todavía. La computadora. Y todo esto. Pero bueno. Vamos empezando. Poco a poco. Iremos mejorando todo. Y vamos a ver qué tal. Quería recordarles que. En el primer enlace de la descripción. Va a estar mi Instagram personal. Por si quieren seguirme por ahí. Estaré subiendo alguna que otra cosita. Estaremos pues subiendo fotos. Y subiendo historias y tal. Y vamos a ver qué tal nos va. Y pues nada gente. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. Chau. Y para los que se quedaron al final de este video. Así es como me veo con barba. Sin corte en la ceja. Y con anteojos. Y con anteojos. Y con anteojos. Y este es José. Eso, eso. Todo bien. Y este es Belgen. Hey, hola.